...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ¡Buenas noches! ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González... ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. ...con Paul Cumbia de San Roque González de Santa Cruz. La cenura, la riva, José Neñá Vamos a ir danzando, danzando la música Alfonso Loba, así se llama aquel paraje y abogazá Entre los pernos campos existe el conocido estaforá Hay una laguna que no se alegra, lleva por hombres a piracuá Los maravillos de mil colores allí se encuentran en todo mar En el cenario de la Nama, la ceniza, no se sienta así Diciendo triste a sus compañeras, la ceniza, el coacción El acto mundo se va anulando, pasaron raro, surucumán Diciendo triste a sus compañeras, la ceniza, la ceniza Diciendo triste a sus compañeras, la ceniza, la ceniza Diciendo triste a sus compañeras, la ceniza, la ceniza Las pirinitas también se quejan y te dejan el bocallar Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya Ya me despido desconsolado, señalando se mira a mí Adiós paloma encantadora, nene, te vamos a mirar a mí ¿Cómo dice? Dice Le cantamos a nuestra madre María, dice ¡Eso es el acordeón! La ira voy desde que nace igual el canto Tu pase del campeón de este año, te amas de mi Imagina y hoy se ve otro pedo, la suya en este canto Ni la se quebran cuenta de seba y nunca otro pene Seguido ¡Pero qué fiesta hermosa, señores! ¡Arriba, señor, señora, disfrutando uno solo! Dice Querida, nene, no me están, me cosean y a mí está apurajé Me pago querida, dejando un minco, se sube y viento en la llave Me pago a la mina y grita, mi bea o venero, ¿qué? Es que se acabó a costar, que soy tu querido amante Me pago a la mina y grita, mi bea o venero, ¿qué? Es que se acabó a costar, que soy tu querido amante Una vueltita más, a ver, a ver, a ver Algún día haré, me da otro brazo, regoza a vida feliz Me mando un alma, este fiel amante, salen, me hubiera de huir Adiós, amo, de Romero, adiós, el bóntico en mí Cobaco, ver, en su ajellata, de Valle, despedimos en de huir Adiós, amo, de Romero, adiós, el bóntico en mí Cobaco, ver, en su ajellata, de Valle, despedimos en de huir Muchas gracias La verdad que todos nuestros aplausos en esta noche Es para nuestra Madre María, ¿verdad? Nuestra Disculpa desde el caso, ¿verdad? Que estoy un poquito afónico Pero queríamos cumplir con este compromiso Queríamos cumplir con nuestra Madre Entonces, estamos aquí con ustedes Con mucho cariño, con mucho aprecio Para la gente de Carapehuá Una de muchos artistas especiales La verdad que es un orgullo para nosotros Pasar por este escenario Donde han pasado muchísimos profesionales, ¿verdad? Entonces, recibir aplausos de ustedes Para nosotros es un placer Damos gracias a Dios Por esta noche hermosa, maravillosa Y que siga la fiesta Queremos cambiar un poquito de estilo A ver, para ustedes Presentando esta selección, dice Arriba la música Chama Mesera ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que llanete? ¿Quién te dará el amor de ti? 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 ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuándo estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor Lo cantamos mucho En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza mi bien amada De poder calmar mis raros santos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que lo riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos Y tu carita y tus labios rojos Que son culpables de mi desvelo Si comprendieras Si comprendieras cuánto te quiero No dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Que enamorado que por ti muero Una más a ver Que yo no recorré Y cerramos la discusión Por culpando la posada Tomela si como quiera No me la van a quitar Yo no la voy a llevar Aunque venga como venga Yo por ella lo que venga No me la van a quitar Esta es la oportunidad Demóstrale que la quiero Yo soy un paisano Yo te voy y no me van a quitar Yo me la voy a llevar Aunque le guste o no le guste Cuando la cinza le ajuste Solito a te dispara No me mire, no me toque No me acare, no me empuje Ni que nadie se me arrime Que lo voy a pelear Lárguenlo si querés retoce Con la espacata Me sobran lecho a tierra Por los ojos y lo voy a castigar Y se acaba nomás Gracias Bien señoras y señores Una vez más muchas gracias Y le pedimos A nuestra madre María Y a Dios Todopoderoso Verá que nos bendiga Que nos dé salud Que el próximo año Sea mucho mejor que este Verá Eso es lo malo que pedimos todos Entonces Nos vamos despidiendo De a poquito Gracias Por cumplir con nosotros Esperándonos Para compartir con nosotros Nuestro show Entonces Muchísimas gracias Y esperamos que El próximo año Así como Alguien había mencionado Verá Sea mucho mejor Y pueda Pueda estar repleto de gente Este 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 hermoso predio Verá Entonces Anhelamos eso Y le pedimos a nuestra madre María De todo corazón Muchísimas gracias familia Nos vamos despidiendo Con esta música Y que nuestra madre Bendiga el Paraguay El sol radiante Que nos hace sonreír El río amado Pasa cantando así Música Y que nuestra madre María Roja la tierra Verde es pradera Y en la amanecer nos canta su esplendor Y en primavera Soñando está El amor que para vida Música Es el continente Corazón latente Que palpita Cuarente Y canta de emoción Es americano Es americano Es americano Un país hermano Que te abraza Y te da Su corazón Dice Mi Paraguay Para ti Esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual Arriba nuestro querido Paraguay Arriba la fiesta De carafe Guay señores Es el continente Corazón latente Que palpita Cuarente Y canta de emoción Es americano Un país hermano Que te abraza Y te da Su corazón Música Mi Paraguay Para ti Esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro igual A ver si acompañan por las palmas Mi Paraguay Vamos arriba Para ti Esta canción Vamos María Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Y que sigue la fiesta Mi Paraguay Para ti Para ti Esta canción Mi Paraguay Paraguay Como tú No hay otro igual Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias del noveno departamento Mi querido amigo Esto es para ti El aplauso El aplauso señoras y señores Muchísimas gracias Pero que orgullo Ahí está el reconocimiento Ahí está el reconocimiento para Alex Chaparro A los compañeros En la persona de Julio Ramírez También el profesor Un fuerte aplauso Para las cámaras La gente que nos sigue En Buenos Aires República Argentina En España En San Pablo En todo el mundo A través de Facebook Live Excelente la transmisión Ininterrumpida De nuestro compañero MD Producciones Modesto Duarte Y compañeros Realmente Excelente Bueno Agradecer A cada uno de ustedes Agradecerle Deseamos un feliz retorno Sabemos que es bastante jodida La situación Hoy salir de casa Porque cualquier lado Nos pueden Así que ese es un Aval importante Para ustedes Para que Puedan Regresar Sin problema A sus casas Alex Una vez más Muchas gracias Por aceptar Nuestra invitación No Siempre estamos A las órdenes Así es que Cualquier cosita Avísenos Nomás Y vamos a Farrear A full Excelente Fuerte el aplauso Para ellos Por favor Y dentro de poco Vamos a preparar Un live De nuevo En Roque González ¿Les parece bien? Muy bien Excelente Ahí están Las cámaras